Bien, continuamos, capítulo 17, Jesús ya habló a sus discípulos y muchos reconocen en los comentarios que igual que vimos en el libro de las señales, tenemos señal y casi siempre hay una explicación de la señal. Y los discursos de Juan, el evangelio de Juan contiene discursos. ¿Cuál es el otro evangelio que presenta la enseñanza de Jesús en discursos? Si entienden la diferencia entre pedazos, que se llaman técnicamente pericopa, que pericopa es la unidad que viene en una tradición oral, pero reconocen pericopas, o sea que tienes un dicho de Jesús y casi ninguna explicación o un milagro de Jesús, ese es una pericopa o una pregunta y la respuesta de Jesús. Pero el discurso es más largo, donde tienes un desarrollo y reconocen que Juan es eso. Jesús habla en discursos que a veces suelen ser diálogos, como en el 14. Si hay preguntas, pero quien está hablando principalmente es Jesús. Capítulo 6, hablan otros, hacen preguntas, pero Jesús es el que habla del pan de vida. Ahora, entonces, ¿cuál es el otro evangelio que presenta la enseñanza de Jesús en discursos? Mateo, Lucas, no. Mateo, Lucas, no. Mateo, la tercera es la vencida. Sí, el sermón del monte es el primero de esos discursos en Mateo. Pero si lees, por ejemplo, el sermón del monte, te das cuenta, en Juan no hay nada como el sermón del monte. El sermón del monte trata muchos asuntos. Sí hay una organización. El centro es la oración y el amor, pero sí tiene, se lee como una compilación. En el evangelio de Juan se desarrolla un tema. En el capítulo 6, el tema de este, el pan de vida. En 7 y 8 es un poco distinto. Ahí sí hay varios temas, pero el tema de la identidad de Jesús, incluyendo de dónde viene y a dónde va, eso corre por todo. Este, ahora, y los discursos parecen ser relacionados con las señales. Aún la primera señal, Jesús convierte el agua en vino, pero luego tenemos el comentario de Maestra Sala, hasta ahora viene el buen vino. Y luego que los discípulos vieron su gloria y creyeron, entonces sí hay una explicación de la señal. Ahora, como mencionamos en la última señal, que es Lázaro, la resurrección de Lázaro, la explicación viene antes de la señal. En capítulo 6, la explicación es después. En el capítulo 5 también, Jesús da vida y juzga, pues la explicación viene después de la señal. En la crucifixión, también la explicación viene primero y es lo que acabamos de ver, 14, 15, 16. Entonces, Jesús quiere cerrar sus palabras con una oración. Entonces, ora en el capítulo 17 y trata tres temas. ¿Quién me puede decir de su lectura? ¿Cuáles son las tres divisiones de esto? Pues, Jesús no está dividiéndose, pero sí vemos que él pasa de uno a otro. Jesús ora por él, por sus discípulos y por nosotros. Exacto. Ahora, hay que afinar un poco, eso es muy paralelo, pero no ora por sí mismo. Su oración en cuanto a sí mismo es más bien un informe. Bueno, sí, él sí dice glorifica al hijo. Sí hay una petición, pero los primeros nueve versículos, ocho versículos, los primeros ocho versículos son más un informe de su misión, lo que él ha hecho. Y sí hay una petición. Luego de nueve a diecinueve, ora por sus discípulos. Y en el veinte, vuelve y dice, no oro solamente por ellos, sino por los que van a creer, por su testimonio de ellos. Y estos son nosotros. Entonces, él da informes, pues, este, aquí también, aunque tiene forma de oración, sí hay enseñanza. Especialmente al principio, este, dice diecisiete, uno, padre, ha llegado la hora. Entonces, ya tenemos eso al principio del capítulo trece, pero se repite aquí. Él dice, glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti. Entonces, la hora es una hora de gloria. Jesús sufre, va a morir. Es apresado, es muerto, pero todo eso es para la gloria de Dios. Ahora, entonces, ¿qué es la gloria de Dios? Versículo dos. Este, como tú has dado autoridad al hijo sobre toda carne para dar vida, vida eterna. O sea, vida eterna en Juan no es principalmente vida que dure para siempre. Es vida en otra dimensión. No es la vida como se conoce en este mundo, sino la vida como debe de ser. Este, ahora, un aspecto de esa vida en la dimensión, en la dimensión eterna, que también es la dimensión espiritual, es que allí no hay muerte. Entonces, sí es para siempre. Pero eterna no quiere decir primero para siempre. Primero quiere decir no en el mundo temporal, sino en el mundo eterno. Y este, cuando decimos espiritual, yo creo que hace falta una definición ahí. ¿Qué quiere decir espiritual? Este, a veces, este, pues popularmente espiritual quiere decir efímero, quiere decir invisible, invisible, quiere decir mágico. Y ese no es el concepto bíblico. En el concepto bíblico, el espíritu corresponde al soplo de Dios. El hombre fue formado de barro de la tierra y luego Dios le sopló. Formado de barro tiene un aspecto material. Y este, ya, yo, yo generalmente entendemos, no sé si la Biblia sostenga eso totalmente, pero tenemos la idea de que, este, la vida material es la vida que compartimos con los animales. Y luego, el espíritu es el soplo de Dios, nuestra semejanza a Dios que permite una relación con Dios. Entonces, este, espiritual, bueno, y también, en toda la Biblia, relación con Dios no se puede separar de relación con los hombres. Por ejemplo, Jesús dice, ¿cuál es el buen mandamiento? El gran mandamiento, el primer mandamiento, amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces, espiritual, yo creo, me ayuda a mí a entender eso, o estoy definiendo algo que he descubierto. Que cuando la Biblia dice espiritual, quiere decir, en el campo de relaciones. Y eso nos ayuda a distinguir que no estamos hablando, cuando decimos espiritual, no estamos hablando de otro tipo de magia. De, para tomar un ejemplo, en, en, este, los que consultan a, a, este, brujas y hacen limpiezas. Y una persona espiritual es una persona que puede manipular las, los espíritus para sacar un resultado que tenemos. ¿Qué es la diferencia cuando nosotros decimos espiritual? Y yo creo que la diferencia es que estamos hablando de relaciones. Y, y si, yo creo que cuando tú estás evangelizando y aprendes el nombre de una persona y comienzas una relación y no has hablado de Cristo todavía, que ese es un acto espiritual para mí. Esa relación, porque es una relación entre dos seres humanos. Este, tú puedes relacionarle con él porque compartes con él la imagen de Dios. Entonces, ese es un asunto espiritual. Bueno, entonces, la gloria de Dios es dar vida. ¿Y qué es la vida? Pues el versículo 13, 3 lo dice. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, este, el único verdadero Dios, el único Dios que existe en el mundo de arriba. Y a quien tú enviaste, Jesucristo. Entonces, aquí es otro versículo que para mí enseña que el tema de la Biblia es, son las relaciones. Entonces, y también el concepto que ya mencionamos, la gloria de Dios, es darnos esa relación que es el sentido, es el contenido, es la esencia de la vida. Entonces, a Dios lo que le interesa no es que nosotros sigamos viviendo. A Dios lo que le interesa es que estemos en relación con él. Ahora, estar en relación con él es vivir en relación con él, porque una relación con Dios da vida. Pero la vida, aunque sí vida es la palabra clave en Juan. Vida y creer, creer para tener vida, 20, 30 y 31. Aquí está aclarando que cuando está hablando de vida, no está hablando de respirar, no está hablando de comer, no está hablando de vivir sin depender de tus padres, que puedas ganar la vida, tienes una buena profesión o un oficio. No es que tú vivas, ni siquiera es que vivas en una red, una comunidad de relaciones, familia, amigos, sociedad. Eso está muy cerca de la esencia de la vida. Pero la esencia de la vida es una relación con Dios. Y esa relación con Dios se da a través de Jesucristo. ¿Se permite una interrupción? Si me puedo interrumpir, yo puedo decir, aquí quiero volver al asunto de los indígenas. Generalmente decimos los aztecas. Sabemos que aztecas no fueron los únicos, pero representan a los pueblos que murieron sin jamás escuchar de Cristo. Simplemente yo concluyo que la Biblia no nos da una respuesta a esa pregunta. Cuando Dios nos dice, predícales de Cristo porque tienen que conocer a Cristo para venir a mí, no nos está encargando que nosotros juzguemos a los que no escucharon de Cristo. Entonces, simplemente allí es donde la sabiduría y el conocimiento es decir, no sé. Y el que sí sabe y emite su opinión, en realidad está externando que todavía no sabe que no sabe. Acuérdense del capítulo 9, es uno que piensa que sabe cuando no sabe. Entonces, realmente debemos dejar esa cuestión. Ahora, yo creo que la conclusión que sí podemos sacar de un versículo como 3, es, específicamente este pueblo, pero podemos hablar de otros, los que murieron en México antes de que llegara el Evangelio. Si Dios logra su propósito de llevarlos a ellos a una relación con Dios. Y lo que sí sabemos es que este sí es el propósito. Y que esta es la razón por la cual los creó. Entonces, si Dios logra su propósito, entonces ellos conocerán a Jesús. Antes del Padre o después del Padre, no sé. Pero de alguna manera ellos van a conocer el Evangelio. Y van a tener una relación con Jesús. Este, pero si van a tener o no van a tener eso, y ahí es donde tenemos que decir que no sabemos. Aquí es otra cosa que mezclamos. Porque cuando yo hablo de que, de la posibilidad de que todos sean reconciliados con Dios, siempre hay quienes sacan la conclusión que yo estoy diciendo que hay otro camino fuera de Jesús, y que ellos van a llegar por ese otro camino. No estoy diciendo eso. No tengo ningún conocimiento de otro camino. Y mi entendimiento de estos pasajes es que no hay otro camino. Lo que no sé es qué tan amplio es este camino de Cristo. Ahora, les voy a dar otro simplemente para confundir. No, perdón, para que lo piensen. Pero cuando yo contemplo precisamente las tribus de México, para mí también son muy importantes. Entonces, cuando yo contemplo la posibilidad de que Dios sí va a lograr la reconciliación de todos. Entonces, la única posibilidad que esté en mi mente es que algunos habrán arrepentido después de la muerte. Yo no estoy diciendo que algunos van a serlo. No estoy diciendo que sea posible. Estoy diciendo que si se supone que todos se salven, y quiero evitar eso, todos se reconcilian con Dios. Quiero evitar ese término. Entonces, la única posibilidad que yo puedo contemplar es arrepentimiento después de la muerte. Que eso sea una posibilidad, no sé. Pero sí, para que vean el proceso que yo estoy siguiendo en cuanto a distinguir lo que sé y lo que no sé. Y lo que es especulación mía y lo que es interpretación de la Biblia. Y como no puedo, esas no son dos categorías. Aquí se mezclan. Bueno, ya me puse a pensar en lo de las tribus o de los aztecas y todo eso, ¿no? Pero también, aunque no haya llegado la palabra, Dios se puede manifestar de alguna u otra forma, ¿no? Dice Romanos que se puede manifestar sobre la creación y que no tienen excusa, ¿no? Que se hace claramente visible a través de ellos en la creación o en otras manifestaciones de Dios. Y puede que a lo mejor esas manifestaciones nos hayan llegado, hayan podido encontrar a Cristo o el arrepentimiento. Bueno, eso yo creo que... Ok. Porque yo vi ese pasaje y creo que... Entonces, para ti, cuando Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí, ¿ese dicho no elimina lo que estás diciendo? ¿No? 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 Creo que se puede hacer... Creo que sí puede... Que sí, el camino es Cristo, pero creo que se puede hacer visible de otra forma, ¿no? Bueno, es que en Romanos habla acerca de... Entonces, cuando uno ve montañas, ¿está viendo a Cristo? Ahora, parece que te estoy corrigiendo. No es mi intención. Mi intención es un poco de diálogo. No podemos dar mucho tiempo. Pero se me hace que no has pensado en estos problemas. Entonces, sigue pensando. Sigue pensando. Porque a mi juicio, lo que tú estás haciendo es exactamente lo que no quiero hacer. Yo no quiero decir, bueno, nos han dicho que hay estos otros caminos. Y luego, ¿cómo se relacionan con Cristo? Mejor no nos metamos en eso. Entonces, yo no estoy hablando de la posibilidad de que alguien vea a Dios en la naturaleza. Estoy hablando del corazón de Dios. Y Dios tiene medios que nosotros no conocemos. Pero cuando dices, y el medio que no conocemos es este. ¿Cómo dices eso si no conocemos cuál? ¿Ok? Sí, es diálogo. Yo no estoy corrigiendo lo que tú dices. Pero sí estoy externando, yo digo otra cosa. O sea, que hay no cosas que ni sé. Yo creo que cuando leí ese versículo, a lo mejor quise relacionarlo, no sé. ¿Cuál versículo? Que Dios se hace claramente visible a través de la creación. Sí. El problema de usar ese versículo, ¿sabes dónde viene? Romanos 1. Romanos, lo que sigue a este versículo es que todos los hombres han cerrado los ojos a esa revelación. Entonces, Pablo está diciendo, es un intento de Dios que no dio ningún resultado. Entonces, ponerlo como alternativa a conocer a Cristo, no funciona. Ya estamos sacándole la Biblia y cambiando su sentido. Pero síguele. Andas bien. Estamos dialogando. Y rápidamente yo contesto y por eso suena como corrección. Pero no es corrección. Este, Keila. No, es que me está diciendo que, no, este, nada. Siempre estoy criticando, pero como, yo, estoy escuchándolo y usted sabe, yo, no le he dicho nada. Yo no comparto muchas cosas, pero simplemente las escucho. Pero también, después lo voy a analizar. Es que, a lo mejor lo que pasa es que en ese rato, sí nos frustramos. Sí me pasó la otra vez. Ok. Entonces, cuando tú dijiste. Quería decir que estabas frustrada. Yo, yo entendí que estabas evaluando. Ya. Más o menos, pero no quieres decir que yo, si no hay alguien que es contigo, no. Pues quiero darle, darte la oportunidad de externar lo que estás pensando. Pero si no quieres, es de respeto eso también. Gracias. De nada. Ya prendió cristal. Hoy no trajo. Este, galletas para ustedes. Muy bien. Entonces, pues, estamos especulando, pero también andamos bien. Ahora, entonces, uno, dos y tres. Yo creo que esta sí es una enseñanza. Jesús está, en realidad, cuando analizamos esos tres versículos, Jesús no está dando cuentas a Dios. Está externando lo que él sabía de antemano. Y que Dios obviamente sabía porque Dios le encargó. Entonces, estos versículos son para enseñarnos a nosotros. De que, este, que, que, que la, bueno, es una filosofía. Lo que debe ser primero para nosotros es la gloria de Dios. Segundo, que la gloria de Dios es dar su vida para dar vida a los hombres. Ahora, esta es una corrección. Si ha habido cristianos que piensan que glorifican a Dios, pues, este, lo que dice en los primeros versículos de dieciséis. Entonces, pensarán que están dando gloria a Dios cuando los matan. Y si vemos eso, aunque, este, no vemos muchas muertes. Pero en discusiones como nosotros estamos teniendo, hay personas que quieren aplastar a quien tiene la otra opinión. Y piensan que cuando lo han hecho, están dando gloria a Dios. Eso está peleado con la idea de que Dios quiere dar vida. Y la vida, bueno, el siguiente va a decir, la vida incluye respeto. Porque la vida es una relación con Dios. El que vive no es el que esté respirando. Este, ustedes saben que cuando encuentran una, un cuerpo, este, tirado y quieren saber si, si tiene vida, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo? Sí, exacto. Si, si está latiendo el corazón. O, este, pues ya, eso es de moda, pero antes yo he visto, este, un espejo. Para ver si hay respiración. Pues, este, aquí está diciendo, la respiración no es vida. Y el corazón que fluye a la, la sangre no es vida. La vida es si tiene o no tiene una relación con Dios. Obviamente, eso no es ciencia. Pero para nosotros es nuestro enfoque. Es lo que anhelamos para todos nuestros amigos. Los amigos que conocemos y los amigos que todavía no conocemos. Porque es lo que Dios quiere. Que tengan la vida que consiste en una relación con Dios. Y cuando él dice, con Dios y con Jesús, yo entiendo que está diciendo, no se puede separar eso. Ahora, este, Madeí dialogó un poco conmigo. Y sí, yo estoy abierto. Ella tomó demasiado pasos, a mi juicio, en el camino. Pero el camino sí está. Yo creo que, porque Dios es Dios. Entonces, si, si funciona que alguien conozca primero a Dios y luego descubre a Jesús. Pues, gloria a Dios. Puede ser que este, que el orden es el otro a lo que nosotros hemos experimentado. Pero si conocen a Dios, van a encontrar a Jesús. Y si conocen a Jesús, van a encontrar a Dios. Y en nuestro testimonio, no es necesario que nosotros corrijamos a las personas y dicen, no, tú no conoces a Dios. Porque, porque no conoces a Jesús. No, no estamos para juzgarles. Este, si dicen, no, ya, ya, estoy buscando a Dios. Ya estoy en relación con Dios. Podemos decir, ok, bueno, entonces te va a gustar lo que yo tengo que decir. Y les decimos de Jesús. Porque seguramente querrás conocerlo también a Él. Y luego, esa persona decide si estaba en lo correcto antes o no tenía una relación con Dios. No nos toca a nosotros decidir eso. Entonces, sigo abogando por la, este, la ignorancia. Nuestra tarea es mucho más sencilla de lo que hemos pensado. Nosotros no hemos concebido. Bueno, yo tal vez sí. Me atrevo a decir que ustedes nunca han concebido que se puede testificar a una persona sin juzgar a la persona. ¿Por qué digo eso? Bueno, yo creo que sí, no. Sin juzgar, en el sentido de que, este, puedes compartir sí. Exacto. Estoy diciendo, andes bien, pero apúrate. Me refiero a, sin lastimar quizás, lo que la persona piensa. Ok, sí, sí, exacto. ¿Cuántos conocen el evangelismo explosivo? Las famosas dos preguntas. Y, y, el presupuesto allí es, que no puedes testificar hasta que no conozcas la condición espiritual de esas personas. Y esta es la función de las dos preguntas. Es determinar si esta persona es creyente o no es creyente. Quien decide eso es Dios. Entonces, sí, para mí, evangelismo explosivo no funciona. Hay unos conceptos allí que sí nos ayudan. Pero, este, hay mucho que descartar. Y lo primero es esto. Debemos aprender una manera que podamos testificar una persona sin saber si es cristiano o no es cristiano. Y, ¿saben por qué? Porque no podemos saber cuando nosotros determinamos si es creyente. En realidad, estamos determinando otra cosa. Estamos intentando juzgar, pero no tenemos la capacidad de ser. Por lo mismo, no debemos llamarnos hermanos. ¿Por qué no debemos llamarnos hermanos? Porque nunca decimos hermanos sin juzgar a la persona. Y eso está mal. Este, yo lo presencié aquí en el seminario con la cocinera anterior. Y yo vi a los alumnos diciendo, ¿cómo estás hermano Raúl? Hermano Felipe, hermana Madahí. Doña María, ¿cómo está hoy? Me parece una, un testimonio pésimo. Estoy siendo muy honesto aquí. Y yo sé que estoy, yo estoy haciendo lo que estoy condenando que es juzgar. Pero, este, es para que reflexionen. Sí. O sea, para mí, si la cocinera no es, este, este, es cristiana. Entonces, lo que debemos hacer por respeto es no decir hermano a nadie en su presencia. Por nombre. ¿Cómo? Por nombre, llamarnos por el nombre. Sí, hablamos a nosotros por nombre. Pero no vamos a decirle a ella por su nombre y a los otros hermanos. Sí, exacto. Una experiencia, yo, este, una vez por el seminario, este, yo caminaba en la calle a mi casa. Y un vecino me saludó, hermano Garrett. Buenos días, hermano Garrett. Entonces, yo dije, este, ¿en qué iglesia se congrega usted? Y él dice, bueno, este, la, él describió una iglesia católica. Y dije, entonces, porque me dijo, hermano, yo suponía que era alguien que me vio en una iglesia. Y dije, entonces, ¿de dónde me conoces? Y él dice, es que fuimos al concierto del seminario. En aquel tiempo yo era el director. Entonces, yo hice la oración. Entonces, dijeron, ahora va a orar hermano Garrett. Y él, desde fuera, católico, no tenía relación con, este, cristianos. Entonces, desde su perspectiva, él dice, ah, lo que dicen a su director es hermano. Él pensaba que era título. Entonces, me dijo, hermano, pensando que era mi título. Y yo pensé, bueno, sí, para él es lógico. Pero yo entendí otra cosa. Entonces, bueno, sí, es muy bonito que somos hermanos. Pero yo sí dudo que eso sea la aplicación correcta. Y habiéndolo dicho, quiero confesarles que yo sí digo hermano. Porque en, sí, este, entre bautistas, este, primero, es muy difícil evitarlo. Porque lo escuchas, escuchas, escuchas. Segundo, si no lo dices, van a pensar otra cosa. Que yo estoy cuestionando su salvación o algo. Entonces, sí uso el título. Pero creo que sería mejor no hacerlo. Cada vez que lo digo, me arrepiento. Yo tengo un amigo pastor que no usa el término hermano. Él dice amigo en lugar de hermano. Pero así le dice a todos. Ajá, allá en esa iglesia igual es para todos. Ah, es para todos. Ah, ok, sí, sí, pues entonces es otro. No entendí más. Sí, pues a nosotros nos. Pues yo sí le reclamé a él. Porque él antes, es que era mi alumno, éramos amigos. Y nos, cuando me fui, perdimos el contacto. Y cuando regreso, él me dice amigo. Y yo dije, oye, ¿qué pasó aquí? Antes me decías Ricardo. Y ahora me dices amigo. Este, él dice, no, le digo a todos. Y dice, pues sí, estás diciendo que soy del montón. Teníamos una relación especial. Y ahora sí me dice Ricardo. Este, que yo sí creo. Primero, obviamente este es el ideal. Decirle a todos por su nombre. Y sí, el respeto de, este, decir Ricardo o señor Garrett. Bueno, eso es de la cultura, debemos respetar eso. Pero también reconozco que eso no es posible. Sí necesitamos una manera de dirigirnos a los que todavía no hemos aprendido sus nombres. Y no te dije, todavía no hemos aprendido. Ustedes aceptan que yo les hablo de nombres. Entonces, en las iglesias, eso impresiona mucho a la gente que yo aprendo, este, los nombres. Y, este, yo les digo, pues, yo quiero conocer tu nombre porque Dios te llama por nombre. Entonces, eres importante para Dios y eres importante para mí. Pero en eso, bueno, ya estoy vagando. Este, pero lo que pasa es que yo tengo nombres que aprender y ya la próxima semana voy a estar en Tlapa Carrero aprendiendo otros nombres. Entonces, obviamente voy a olvidarme de varios de ustedes, de sus nombres. De ustedes no, pero de sus nombres sí. Entonces, es frustrante eso. Pero en esa frustración yo he aprendido una cosa. Ya sé lo que vamos a hacer en los primeros seiscientos mil años en el cielo. Vamos a estar aprendiendo los nombres. Y, este, y allí no tendré que aprender dos veces un nombre. Una vez que aprendo el nombre, conoceré el nombre. Y si encima de conocer los nombres aprendemos la historia de esas personas. Entonces, pues, son seiscientos millones de años. Sí. No es mucho, pero es cuando menos algunos momentos de la vida en el cielo. Sí, este, pues, ya que estoy vagando voy a seguir un momento. Seiscientos años, seiscientos mil años. ¿Qué porcentaje es de los años que estaremos en el cielo? ¿Cómo? Cero por ciento. Ajá. Sí, es cierto. Esa es literalmente. La fracción es tan pequeña que llega a ser cero por ciento. En una serie, si pensamos ya en matemática, en una serie infinita de nombres. Uno, dos, tres, cuatro, hasta el final. Este, cada número que nombras es uno de los primeros números. O sea, no importa hasta cuándo, dónde llegues. De este número hay muchos más números después que antes. Todos los números son de la primera mitad de los números. Ahora, eso está fuera del alcance de mi mente. Es usar la lógica para ver que no funciona la lógica. Pero yo creo que sí tiene aplicación a lo que es la vida eterna. ¿Ok? Bien. Entonces, Jesús da cuentas y dice que ha cumplido esta misión. Ya cuatro a ocho. Este, y él ha, este, dado eso. Si noten un poco de, de defensa de sí mismo. Él dice, pues, de estos doce, no todos son fieles, pero ese fue parte del plan. Entonces, el único que se ha perdido es el que tenía que perderse. Aquí también, ya que estamos hablando de esas cosas, cómo interpretar la Biblia. Nos fijamos en eso y hacemos estudios de Judas. ¿Y cómo es que él no pudo? Pues, ese está mal puesto también. Allí está la interpretación correcta de Judas. Judas es entender. Judas se deletrea R-I-C-A-R-D-O. O sea, que estudiamos a Judas para descubrir cómo es distinto a todos los demás Judas. Y esa distinción no existe. Es una advertencia para nosotros. Este, entonces, bueno, este, da sus cuentas. Algunos hacen la división entre cinco y siete, en seis. Porque él comienza a hablar de los discípulos en los versículos del seis al ocho. Sin embargo, cuando analizamos estos versículos, yo me acuerdo cuando escribí mi comentario. Yo tenía esa división. Y al estudiar los versículos, me di cuenta. Jesús, aunque hable de sus discípulos, no está orando por sus discípulos, sino dando cuentas a Dios por la misión. Es en el nueve que él ruega por los doce. O, que son sus, bueno, seis por los doce. Y este, los deja en el mundo, entonces pide que Dios los proteja. Que no los quite del mundo. Este, nuestra tarea es, tiene que realizarse en un mundo de pecado y un mundo de tentaciones. Entonces, este, quitar la tentación es sacarnos del lugar donde podamos hacer nuestra misión. Entonces, no es posible que estemos absolutamente protegidos. Bueno, que seamos protegidos de la tentación. Solamente podemos ser protegidos en la tentación. Y es lo que Jesús pide para ellos. Santifícalos. Y luego él dice, yo me santifico por ellos. Y noten aquí, cuando él dice, yo me santifico. Él está hablando del animal sacrificial. No sé si conocen, lo que yo conozco bien es la Pascua. Que el cordero de la Pascua es apartado una semana antes del sacrificio. Y eso se llama la santificación. Está apartado, santificado. Entonces, cuando Jesús dice, yo me santifico. Fico, quiere decir, yo estoy preparándome para el sacrificio, para morir. Y él acaba de orar por sus discípulos que sean santificados. Entonces, decimos, sí, señor, quiero ser santo, quiero ser puro. Pues no está hablando de la pureza. Está hablando de prepararse para la muerte. Tremendo. Y como mencioné, en el 20, vuelve a los que han de creer por medio de ellos. Y formalmente, eso quiere decir, todos los creyentes después de los 12. Entonces, incluye a nosotros. Y debemos sentir eso. Lo que el niño en Historia Sin Fin sintió cuando estornudó. Y la princesa en el libro dice, salud. Y dices, ¿cómo puedo estar leyendo salud aquí? Me estornudo, no es parte de la historia. Pero sí lo es. Eso es lo que debemos sentir cuando llegamos a este versículo 20. Y como dije, también cuando leemos 20, 29, 30, 31. Entonces, lo que pide por nosotros es, en una palabra. Recuerda, repasa los versículos 20 a 26. Dice, dame una palabra que resume lo que Jesús pide para nosotros. Una palabra, no acepto dos. Relación. Relación. Unidad. Unidad. Ok. Unidad es la que yo estaba pensando. Lo más importante aquí es unidad. Este. Y, pues, decimos de broma. No sé si ustedes han escuchado la broma. Pero dicen que el plan de los bautistas para la multiplicación de iglesias es división. Y nos reímos sobre eso. Ahora, sí, no estoy tratando de ser muy santo. Pero no debemos más bien llorar sobre eso. Y cuantos siervos hay, pastores que tú has conocido. Que son, que están bien dedicados al evangelismo. Si conocen a una persona que escuche el evangelio, ellos irían a la medianoche y sacrificarían lo que sea para testificar a esa persona. Pero hace años que están peleados con un pastor que está a 50 kilómetros y nunca han hecho ningún intento de reconciliación ahí. Hace un tiempo, Dios hizo eso para mí, un motivo primero de oración. Que Dios dé unidad. Que no estemos tan desunidos. Y yo estaba reflexionando. Si quieres saber quién fue el mentor de cierto pastor, pues lo único que tienes que preguntar es, ¿con quién está peleado? Porque el discipulado siempre termina con el pelearse. Viene el momento para que el pastor, el joven haga su propio ministerio. Y el viejo no quiere que se vaya, entonces se pelean. Entonces, primero yo pedí que Dios cambiara eso. Fue por este, el motivo directo fue que Dios me dio oportunidad en viajes. De encontrar a dos amigos míos que están en la misma rama. Y los dos, yo los conocí como personas de tremenda habilidad y dones semejantes. O sea, su desarrollo en ese mismo área. Y ellos están en distintas partes de la república, pero viajando encontré a los dos. Y este, el primero me habló del segundo. Entonces pregunté al segundo. Y los dos hablaron mal del otro. ¿Y saben por qué? Porque una vez habían trabajado juntos. Y yo dije, eso no debe ser. Debe haber armonía. Dios quiere, Dios ha dado los dones a estos dos líderes bautistas. Para que cooperen. Voy a orar que Dios dé reconciliación a ellos. Y orando por ellos, yo dije, bueno, lo que pasó entre ellos es lo que pasa entre líderes. ¿Dónde, dónde no encuentras eso? Y luego, tuve que reconocer, cuando yo vivía en México, yo promovía eso. En mis clases, yo hice comentarios despectivas. De que este es lo correcto, pero tal o cual pastor, los viejos pastores. Ya no critico a los viejos pastores por razones obvias. Este, pero en aquel tiempo, sí, este, y falté al respeto. Y yo tuve que arrepentirme de eso. Pero Dios dice, si quieres, si quieres que se convierta el mundo. Si quieren, tengan unidad. Restauran las relaciones. Y pasamos por alto eso y estamos luchando y estudiando el evangelismo y haciendo programas. Y lo único que no hacemos es lo primero, que es la unidad. Entonces, les exhorto a ustedes, porque son jóvenes. Eso va a venir en tu vida. Tú estás en un sistema donde vas a encontrar los mismos distanciamientos y tú vas a ser parte, aunque no quieras. Y vas a encontrar en tu corazón la tentación para eso. En ese momento recuerda lo que dije y vuelve a leer Juan 17, 20 a 26. Bien, entonces, la unidad, y él habla de que eso produce este, dice que conocen, ¿verdad? Para que me conozcan y para que Dios sea glorificado. ¿Dónde estoy mencionando? Este, sí, para que sean uno en nosotros, 23. Para que conozca el mundo que tú me enviaste y que amaste a ellos como a mí me amaste. Y este, no es simplemente que conozca, porque en 25 y 26 también habla de conocer. Yo pensé que aquí hubo una referencia a la gloria, pero ya no lo encuentro. De glorificar. Este, bueno. Bueno, entonces, este, es lo que él pide. Si leemos estos versículos 20 a 26. Ajá, sí, para que vean mi gloria. Entonces, que sea glorificado ante ellos. Entonces, tenemos los dos aspectos. El mundo conoce que implica, este, que ellos están cambiando. O sea, entienden, encuentran una relación con Dios. Y luego Dios es glorificado. Este, especialmente con relación con ellos. Entonces, como digo, según estos versículos, y reconozco, ese no es todo la Biblia. Pero según estos versículos, el programa de evangelismo es buscar unidad entre nosotros. Y nada más. No se necesita un programa de testificar. Simplemente van a venir, van a ver nuestra unidad. Y el mundo se va a convertir. Ahora, yo no estoy diciendo que adoptemos eso y nos olvidemos de otras cosas que vemos en la Biblia. Pero sí estoy diciendo, reconozcamos que no hemos entendido bien lo que la Biblia dice en este punto. Y, de paso, este puede ser, cal, tiendo a pensar que no es, pero puede ser una inclusión. Porque en 13, 34 y 35, él dice, ámense unos a otros y el mundo verá que se aman. Y aquí, al final, hable de unidad en el mismo contexto como testimonio al mundo. Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¡Preguntas? ¡Preguntas! 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 Gracias.